¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra reportera Melanie Castillo. Adelante Melanie, te escuchamos. Muchísimas gracias por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional del PSU. ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes a toda Venezuela. Prezamos nuestro saludo a los venezolanos y las venezolanas en cada uno de los hogares de esta hermosa patria reunidos aquí en la Asamblea, como todos los lunes en la Dirección Nacional del Partido. Y al ser primera reunión del mes, incorporamos nosotros de manera ordinaria a la Dirección Nacional de la JPSU, que es presente con nosotros, discutiendo, revisando las agendas, revisando la coyuntura que tenemos en este momento, las tareas que cada sector tiene para los próximos días. Y además revisando lo ocurrido en la semana pasada, una semana que cierra un ciclo extraordinario de participación, de protagonismo, de lealtad, de amor por nuestro partido, de, bueno, de una gran conciencia del pueblo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuatro semanas intensas. Arrancamos con la elección de los propulsores y propulsoras. Luego fuimos a la elección de los equipos de calle, renovación de los equipos de calle, jefe de calle, más tres compañeros y compañeras que van a estar con él allí. Y ahora fuimos nosotros, acabamos de elegir este fin de semana a los jefes y jefas de VCH. Jornada extraordinaria. En la VCH se elige el jefe y un equipo de nueve que van a estar junto a él, o a ella, o a ella. Extraordinaria jornada en todo el país, una manifestación en verdad esplendorosa de unidad, de fuerza, de coherencia política. Lo que hemos recibido de nuestra gente es muy valioso para la organización de nuestro partido de aquí en adelante. Hemos cumplido ya esta tarea de tener toda la estructura renovada a nivel de calle, a nivel de comunidad, a nivel de VCH. Nos quedan algunas tareas pendientes que las iremos anunciando en los próximos días, como es la renovación de los equipos políticos parroquiales, municipales y estadales. Debo decirlo con toda honestidad que ninguna de esas es tan importante como las que ya hicimos. La base fundamental del partido acaba de ser renovada en calle, comunidades y VCH. 99% de las VCH se activaron, 14.095 VCH en todo el país fueron activadas. Se eligieron allí en cada uno de estos equipos. Vamos todavía recibiendo los datos, los nombres de estas estructuras. Y esto nos permite a nosotros hablar, perdón que tengo aquí una correcta, hablar que participación en todos los municipios, 98% de las parroquias hasta ayer habían informado, 99% de las VCH. Y fíjense lo siguiente, según los resultados obtenidos hasta ahora, tenemos un 57% de jefes y jefas de VCH que son caras nuevas, rostros nuevos, nuevos jefes y jefas de VCH. Y un 43% fueron ratificados y ratificadas en sus funciones. Aquí se invierte un poco la matriz que traíamos de las calles y las comunidades, donde era mayor el número de compañeros y compañeras ratificadas. Ahora en la VCH tenemos 57% son nuevos jefes y jefas de calle, felicitaciones, felicitaciones a los ratificados. Y a las ratificadas, un reconocimiento a los compañeros y las compañeras que hasta el día sábado estuvieron ejerciendo estas responsabilidades. A ellos y a ellas nuestro agradecimiento y el reconocimiento por la tarea cumplida. En momentos muy duros fueron y vieron la cara, daban la calle en las calles, daban la calle en las comunidades, en las VCH. Pero bueno, como todo pues, vamos, vamos, el partido es muy dinámico, muy dinámico. Y esta tarea abre paso a nuevos liderazgos, a la presencia de nuevos compañeras y compañeras al frente de algunas tareas. Por ejemplo, a la relación de género, las mujeres volvieron a ganar. Un mayor porcentaje de mujeres, 62% de las jefaturas están en manos de mujeres, 62%. 38% en manos de hombres. Tenemos jefes de calle de comunidad, pero donde VCH muy jóvenes, jóvenes. Tenemos una compañera aquí en Caracas de 17 años, en Trujillo una de 16, 16 resultados en una elección. Tenemos compañera, una compañera en el Zulia que obtuvo 1.700 votos en su VCH. Una gran asamblea, 1.700 votos. Hablado de un sólido liderazgo de esa persona. Allí hubo asamblea, por supuesto, las condiciones de la VCH determinan la cantidad de personas que participaron o no en las asambleas. Nosotros tenemos promedio, promedio entre los centros pequeños, pequeños, los rurales, hasta 120 personas en la asamblea. En los medianos, entre 200 y 300. Y asamblea, en promedio, entre 600 y 700 en los grandes centros. Y está donde ganó esta compañera. Bueno, debe haber habido a lo mejor como unos 2.500 personas, pues asistieron. Gran centro electoral. Lo bueno de esto es que participaron nuestra gente. Se les dio la responsabilidad. Los propulsores y las propulsoras son unos campeones y campeonas que organizaron este evento a todos los niveles. Una belleza. Murales por toda Venezuela. Murales hermosísimos. Pancartas. La gente casa por casa. El tema de la organización y las propuestas nuestras de organizar. Unir y sumar. Mucha gente opositora se acercó a ver nada más, a curiosear. A ver qué ocurría, qué están haciendo los chavistas. Los chavistas siempre andamos en revolución, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los chavistas? Los chavistas están haciendo una elección. Vamos a ver. A chismosear. ¿Qué se dice? A chismosear. Vamos a asomarnos. Pero la gente está votando. Mire. Y no ha habido ninguna pelea. Las sillas están en el mismo sitio. No hay problema. No hay problema. Y van a contar los votos. Mira una cosa bellísima. Abre eso ahí porque tú ves cómo contaban los votos en una... Es una pancarta de conteo de votos, ¿verdad? Esta grandota que tienes ahí. Donde están... Esto fue en Carabobo. Sí, cualquiera. Cualquiera que se vea. Mira cómo contaban la gente. Esto no es cuento. Esto es de verdad. A ver. A ver. Fidel, haga algo, por favor. Miren esto, ¿eh? V. Chenegro primero. Mira qué belleza, ¿eh? Esto es nuestro pueblo. Esto es nuestro pueblo. ¿Quién les va a caer a mentira? ¿Quién les va a caer a mentira? Y así en toda Venezuela, ¿ve? Así en toda Venezuela. Una extraordinaria jornada que nos llena de orgullo militante. Orgullosamente militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso el llamado es, súmense para acá. Súmense, vénganse con nosotros. Que aquí está la construcción de una patria verdadera, de iguales. Una patria de trabajo. Una patria donde todos tengamos las mismas oportunidades. No solo las mismas oportunidades, sino también las mismas condiciones que el Estado nos garantice a todas y a todos, ¿ve? Y eso se hace con un gran partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido creado por nuestro comandante Chávez. Somos, en verdad, muy diversos nosotros. Una gran vanguardia. Una gran vanguardia. Pero también una gran cantidad de compañeros que se han venido acercando al partido, a los cuales les damos la bienvenida, les abrimos los brazos, así vénganse con nosotros. Que aquí está la patria. Nuestra propuesta es la patria. Nuestra propuesta es esta constitución. Y sabemos a qué, cómo es la dinámica histórica a la cual está expuesto un partido político en Venezuela. No voy a decir, vean los partidos de la derecha, porque no hay partidos en la derecha. Pero ellos no son capaces de hacer nada parecido a lo que hizo el gran Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos ven con cierta, bueno, envidia, sí, claro. Claro. Pero esto es lo que debe ocurrir, vean. Organizado, una gran maquinaria, no solo electoral, sino una gran maquinaria para hacer y construir una revolución. Una revolución socialista, nuestra revolución. Y tienen allí cabida todas y todos. Todas y todos. Una extraordinaria jornada, coronada por una gran victoria de nuestro pueblo. ¿Qué más se puede pedir en un fin de semana de agosto? O de septiembre, este fue el septiembre. Pero venimos de varios fines de semana de agosto y el primero de septiembre. ¿Qué más se puede pedir? Felicitar a todo el equipo de organización, al vicepresidente Pedro Infante, por la dirección nacional y a la JPSUR. Felicitar a los órganos auxiliares, a los órganos auxiliares de los estados. Una gran... Una gran... Una gran... En verdad, una gran tarea se cumplió. Esta semana... Hoy es el día de la mujer indígena, hoy. Y el reconocimiento de los hermanos... Hermanas indígenas. Hoy es el aniversario de Conatel, también. Yo estuve en Conatel, yo fui... Era un consentido de los medios, oíste. Era un consentido de los medios. Me sacaban una revista que se llamaba Producto, Gerencia, no sé qué cosa, el hombre del año. Todo eso, bicho, tratando de pasarme la mano, a veces yo dejaba que los egos se subieran. Y bueno, no les dio resultado, pues. Aprobamos la ley de telecomunicaciones. Antes de yo salir de ahí de Conatel. Y de ahí fui de reposo, a descansar, como ministro del despacho. Del comandante Chávez. Una vacación inmerecida, pues. Después de trabajar tanto en Conatel. El compañero presidente se reunió, recibió a los embajadores de Colombia, de la República Árabe, del Sarajawi. Una gran jornada agrícola en Monaga, con siembras de soya. El que no ha ido a esa zona, vaya, oyeron. Es una cosa extraordinaria. Usted se mete... El presidente pasó, Punta de Mata está la Virgen. Y siguió derecho hacia el tejero. Y llegó al tejero, un sector que llaman Tarragona, por allá. Pero usted, en vez de tomar a la Virgen derecho, agarra a la izquierda, como que va hacia Guasay. Para salir por ahí al Tigre. Esa es la tierra de los Cariñas. ¿Dónde está clara, verdad? Esa es la tierra de mi abuela. De los Cariñas. Eso parece... Y llega a la mesa de Guanipa. Eso parece como que usted entrara al Parque Jurásico. Porque hay unos cañones. Entonces, ¿no han pasado por ahí? ¿Nadie ha pasado? Por Dios, lo que se han perdido. No, 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 no. Hay unos cañones donde uno puede terminar en las paredes de tierra. Los distintos tipos, etapas, pues, de formación. No, no, no. Una cosa extraordinaria. Y una vegetación totalmente distinta. Cuando tengan chance, pasen por ahí. No conocen mundo, ustedes, ¿oyeron? No conocen mundo. Claro, para todo eso, antes tienen que pasar por el Furrial, entregar su pasaporte y pueden... Y pueden seguir por ahí. Eso es indispensable, ¿verdad, señora Clara? Claro. Es la envidia, Fidel. Luego, el presidente inició el jueves una cosa que nos compete a todos y a todas. Que es la recuperación integral del metro. Nuestro metro. El metro es fundamental para los que viven aquí, las que viven aquí en Caracas. El plan metro se mueve contigo. Se hizo una distribución de asignación de responsabilidades y, bueno, y ahora cada quien cumplir con la tarea. Para recuperar a nuestro metro, pues, recuperarlo. Muchos años, no vayan a creer. Nosotros lo asumimos. Nosotros lo asumimos, ¿ve? Cuando tú tienes que agarrar, que conseguiste dos millones de dólares, y tienes que comprar medicina, o un repuesto que vas a comprar, ¿qué compras? No hay mucho que pensar. Tienes que comprar medicina. Si conseguiste un millón y tienes que comprar alimentos y comprar una rueda, ¿qué vas a comprar? Alimento. Y eso golpea. Pero bueno, ahí está la disposición del gobierno nacional, del gobierno, además del compañero presidente Nicolás Maduro, es un trabajador del metro de Caracas. De ahí salió, compañero presidente. El 12 de septiembre, el día, eso es, el 12 es, domingo, lunes, lunes, lunes. El día lunes es el aniversario de la JPSUV, nada más y nada menos. 14 años cumple la JPSUV, más joven que el partido. 14 años cumple la JPSUV. Yo siempre pongo como ejemplo de la JPSUV ese día que el comandante Chávez entregó el sable del padre de la patria, nuestro Bolívar. A Bolívar hay una corriente por ahí dirigida por Miguel Enrique Otero que quiere enterrar a Bolívar, para que la gente lo recuerde. Claro, Miguel Enrique Otero no está para enterrar a nadie, en verdad. Dan es pena el odio de esta vieja oligarquía contra nuestro padre Bolívar. Ante su odio, nuestro amor por Bolívar. Nuestro amor por Bolívar. Expresar, ya lo hemos hecho públicamente, por comunicados, por distintas vías, pero expresar públicamente nuestra solidaridad con la presidenta Cristina Kirchner. Por el magnicidio en grado de frustración. Mira, solo es ver los titulares. La derecha está que a ellos no le echen la culpa. ¿Pero a quién se le va a echar la culpa? A ver, ¿quién tiene interés en asesinar a la presidenta Cristina Kirchner? ¿Para quién representa un problema Cristina Kirchner? ¿Para los intereses de quién su liderazgo y su presencia? ¿La derecha? Ahí me pasaron titulares, por ejemplo, cosas, vamos a ver si lo tengo aquí. Dejen un minuto para buscarlo, 30 segundos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El titular de... El ABC. De España. Titular del ABC. Detenido un hombre por apuntar la cabeza de Cristina Kirchner. Y ese es un titular generoso. Ese es un titular generoso. Antes llamó fanáticos a los seguidores de Cristina Kirchner. Le iban a asesinar. Y eso debe ser condenado por cualquier ciudadano del mundo. No, la prensa argentina está indignada porque el señor falló. Lástima. Promoviendo el odio. Un periódico enseñando cómo se carga un arma y cómo se dispara. Para que no fallen. El odio. El odio. Que han querido inocular en toda América. Y adivinen quién está investigando el caso del asesinato. El FBI. Nos entregaron al FBI el teléfono. Fin de mundo, ¿verdad? Esto es fin de mundo, ¿verdad? Los tribunales en Argentina. Entren al FBI. Para que investigue. Gran investigador será. Todos sabemos lo que va a salir de ahí. Bueno, pero además de esa solidaridad del mundo a la presidenta. Celebrar además que fracasaron y fallaron. Fallaron. Nosotros celebramos la vida. Condenamos la violencia. Venga donde venga. Lo hemos vivido de cerca. Comenzó una matriz inicial. Que era, ¿cómo se llama? Una... Un montaje. Porque para ellos. Era magnicidio solo y... Solo sí. Y solo sí. Sí y solo sí. Hubiese tenido éxito. Entonces, ella tenía que haberse dejado matar. Para que fuese de verdad. Igual que con el compañero presidente Nicolás Maduro. Cuando los drones. Público, notario, comunicacional. Se vio en el mundo. En cadena nacional. Y ellos dijeron que era un montaje. Aquí nosotros vivimos. Plaza Altamira. Y recuerdan aquel señor que se llamaba... Gobella. Gobella no lo había. Mire. Esto es así como yo lo estoy diciendo. Lo están agarrando. Y le ponen un micrófono. Globo visión. De la época. Estaba en la pantalla aquel señor. Se llama Gladys... Rodríguez. Gladys Rodríguez. Y el tipo dijo que lo había mandado Freddy Bernal. ¿Verdad Freddy? Y pusieron una foto de Freddy montada ahí. Y pusieron una foto de Freddy. Y el tipo pareció un extraterrestre. Porque medía tres metros. Y Freddy le llegaba por los tobillos. Hasta mal montada. Eso lo hicieron. Y Globo visión lo sacó. Y después le dijeron... Dijeron. Y lo escribieron. Benevisión. Y Globo visión. Mandaron para mi casa. Porque al lado de mi casa. Vieron los portugueses. Se pidió Gobella. Que yo lo mandé. Freddy. La mala gusta con Freddy. Para que vean. Para que vean. Eso lo hemos vivido nosotros. Eso lo hemos vivido nosotros. Sabemos. Claro. Allá le agrega la gravísima descomposición del Poder Judicial. Que se hacen cómplices de estos intentos de magnicidio. Freddy demandó a Globo visión. ¿Verdad? Tú lo demandaste. Claro. Después no hallaban cómo reacomodar la cosa. Nosotros hemos tenido que aguantar todo eso. Por eso los jóvenes. Piel dura. Para aguantar eso. Él le metieron allá al lado de mi casa. Allá en el furia. Le llegaron a mi mamá. ¿De cuándo yo conocí a Gobella? Porque los del lado eran apellidos Gobella. ¿Me dicen ustedes? Unos señores que lo que hacen es que en una panadería. Y trabajaban allá. Esos ataques. Que cuidarse mucho. ¿Verdad? Debemos cuidarnos. Y evitar que aquí en Venezuela. La locura. Esa locura. Llegue a nuestro país. Increíble. ¿Verdad? Ahí es donde uno. Entra en dudas de muchas cosas. Aquellos que no creen en nada. Pero ese señor le puso la pistola en la cara. Y accionó la pistola. Y no le funcionó. Eso se cuenta. Y es difícil de percibir. Pero eso fue lo que ocurrió. Además. Que lo grabó un mentirio. Porque Cristina es una celebridad. Una persona con cantidad de seguidores en Argentina. Y va la gente grabando con su teléfono. Por donde ella va. Y afortunadamente. Había una cantidad de gente allí. Y grabó todos de varios ángulos. Desde varios ángulos. Criminales. Cobardes. Cobardes. Que como no pueden. Y está dentro de las instrucciones del Departamento de Estado. El Departamento de Estado concluyó. Está escrito. En sus escritos. Que no es bueno encarcelar a los líderes en América. O en el mundo. Que mejor era eliminarlo físicamente. Porque cuando salían. De las cárceles. Salían convertidos en mártires. Con la fuerza. Con un liderazgo pues. Ellos prefieren eliminarlos. Y por eso eliminaron al Comandante Chávez. Y lo asesinaron ellos. Y lo envenenaron ellos. Y le generaron enfermedades al Comandante Chávez. Con una serie de traidores. Que hoy protegen ellos en Estados Unidos. Hoy los protegen. El imperialismo actuando. No creamos que esto es casualidad. Díaz tenía al tipo declarando en la prensa. Contra la Presidenta Cristina. Y lo tomaban. En la prensa. Ojalá el FBI. Haga una buena investigación. Lo dudamos. Lo dudamos. Bueno. Estamos de fiesta. El Partido Socialista Unido-Venezuela está de fiesta. De fiesta con la militancia. De fiesta con los simpatizantes. De fiesta con los amigos. Tenemos nuevas autoridades. En las calles, comunidades y VCH. Si hay algo. Hoy es la... Este jueves. Este jueves es el día de la Virgen del Valle. ¿No? El 8. El 8. La Virgen del Valle la tenía yo en mi cuarto. Cuando estaba enfermo. Mi mamá se llamaba Felicia del Valle. Y mi hermana es Libre del Valle. Y Glenna del Valle. Y Marleni me puso una Virgen del Valle ahí. Que me mandó Yelix. Me la pusieron junto a José León Hernández. Que me mandó el Presidente. Es una fuerza espiritual. A todos los... ¿Cómo le dicen? A ella le dicen vallita. 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 A todos los que creen en la Virgen del Valle. Bueno. Este es el momento. Este jueves. Margarita se llena. Este jueves. Y el 11 de septiembre. Tenemos nosotros. El día... Conmemoramos pues el asesinato del Presidente Mártir. Salvador Allende. Nuestro Salvador Allende. Son nuestros mártires. El día 10 de septiembre. También es día del aniversario de la muerte de el compañero William Lara. William Lara, un gran revolucionario. Un gran compañero. Murió siendo gobernador del Estado Huarico. Cumpliendo con su trabajo. Y desafortunadamente tuvo un accidente y falleció. A ellos nuestro reconocimiento. Y ya nosotros anunciaremos los actos esta semana para recordar la memoria de William Lara y de nuestro Salvador Allende. Nuestro Salvador Allende. Si hay alguna pregunta les agradezco. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a los presentes. Luego de que el pueblo validara los liderazgos de base. ¿Cuáles son las tareas fundamentales para dar cumplimiento a las tres líneas que el Presidente planteó? Por el tema del magnicidio frustrado en Argentina. Se ha intentado naturalizar lo que ocurrió. Producto del linchamiento mediático que reciben algunos líderes y lideresas. Usted lo ha dicho. Venezuela lo ha vivido. ¿Cuál es la recomendación que da el partido para vencer estas campañas de odio? Gracias, Melanie. Bueno, las tareas. Estamos nosotros ahorita. Vamos a elaborar. Hoy discutimos. Propuestas hechas de la Dirección Nacional y otros compañeros. Para las tareas que van a tener en los próximos días. Se las vamos a anunciar. Toda seguridad. Tienen que ver con los tres frentes en los cuales el Presidente nos dio instrucciones que estuviéramos presentes. El Partido de Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, involucrarse en el tema del 1x10 del buen gobierno, las bricomiles, las agendas concretas de acción, el mapa de soluciones, el partido desplegado. La construcción, segundo, la construcción de una nueva mayoría. La nueva mayoría. La nueva mayoría. Por eso nosotros hablamos de organizar, unir y sumar todo el que pueda ser sumado. Todo. La nueva gran mayoría. Tenemos una mayoría, pero una nueva gran mayoría. Y la tercera tiene que ver con la política de alianza. Fortalecer la política de alianza con todos los sectores. Y eso tiene mucho que ver con sumar también. Eso es lo que hasta el momento lleva adelante el Congreso de la Nueva Época. Esas tareas fundamentales que tenemos allí. Pero bueno, nos hemos planteado que aquí a diciembre pronto vamos a anunciar todos los planes que tenemos aquí a diciembre. Además, debemos buscar la forma para que sean renovadas también los jefes, los equipos políticos parroquiales, municipales y estadales. Es una de las tareas que tenemos allí. Pero venimos de cuatro semanas intensas de mucho trabajo popular, mucho trabajo militante. Mire, la mejor forma para todo esto es la movilización popular. Ataques, manicidios, bloqueos. Confiar en el pueblo. Una gran movilización popular y confiar en nuestro pueblo. Mucha gente vio que eso ocurrió en Venezuela y dijeron, eso aquí no va a pasar. En Venezuela porque eso son... Es más, alguien dijo que éramos caribeños. Como que eso fuese malo. Como que eso fuese malo. No, no, eso ocurre en Venezuela, eso no va a pasar aquí. Y cuando comienzan a ocurrir estas cosas, terribles, terribles, condenables, a veces no encuentran justificaciones al instante. Pero lo que sí es cierto es que la movilización debe ser permanente. Fíjate cuánta gente salió en apoyo a la Presidenta Cristina. No solo en Argentina, sino en el mundo entero. En el mundo entero. El rechazo. Y los grandes medios argentinos haciendo su fiesta. Y el Poder Judicial en Argentina haciendo su fiesta. Ellos tienen que sentir que hay una presión popular. Es la mejor cura, ¿ves? Que ellos sepan que si ocurre algo, bueno, ese pueblo estará en la calle siempre. Aquí nosotros, intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, ¿cuántas veces han intentado ellos y hemos encontrado solución junto a nuestro pueblo? El pueblo es sabio. Se ha habido una fuerza inspiradora que motiva y mueve, pues. Y yo creo que ahí está el secreto de cualquiera de estos eventos se atajan con movilización. Ahora, si nos ven escondidos, guardados a la defensiva, ellos se aprovechan. Intentan hacer, no esas, sino muchas cosas más. Gracias, Amel. Calle Mundial, Lisandro Rojas. Buenas tardes. A propósito de lo que mencionaba hace rato, de la promoción del odio, no solo en Argentina, sino en otros países, lo advertía el presidente Nicolás Maduro en estos días, ahora también usted. Quería pedir una reflexión, si pudiera, por favor, sobre unas recientes declaraciones del vocero de VPEX, la autodenominada organización venezolanos perseguidos políticos en el exilio, que anunció que iba a solicitar a Estados Unidos que sancionara a la empresa Monómeros, una vez que el presidente colombiano, Gustavo Petro, reconoció al presidente Maduro como único legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Considera usted que continúa también ese discurso o esa posición irreflexiva de la extrema derecha del odio? ¿Está entrampada la derecha venezolana en su propio odio? Y una segunda pregunta que tiene que ver con lo que todavía algunos muy pocos consideran el gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Cómo considera que queda este gobierno interino de Juan Guaidó luego del reconocimiento del presidente Gustavo Petro Maduro, cuando ya prácticamente no quedan países en el continente que apoyen este concepto, esta figura del interinato, aunado a la decisión anunciada por Juan Guaidó de participar en unas eventuales primarias de la oposición venezolana para las elecciones presidenciales de 2024? Gracias. ¿Quién dirige Benpex? ¿Quién dirige Benpex en Estados Unidos es un protegido de Estados Unidos? ¿No protege el gobierno de Estados Unidos allá? Ese caballero, apellido Colina, puso él las bombas, bombas, explosivos, en la Embajada de Colombia, en la Embajada de España y en el CNE de Venezuela. Era de los oficiales que estaban en Plaza Altamira en el año 2002. Recuerda que ellas asesinaron a unas jóvenes ahí en el estacionamiento, se las llevaron, pues las lanzaron por allá, creo que por Parque Caixa, si mal no recuerdo. Lanzaron los cuerpos y una muchacha sobrevivió, la dieron por muerta, la muchacha estaba viva, si una menor de edad, sobrevivió y echó todo el cuento. Todo el desastre, lo que había ahí de consumo de drogas, hacia abajo, hacia abajo. Bueno, ese caballero lo protege Estados Unidos, un terrorista. Bueno, Estados Unidos no nos extraña, porque Estados Unidos protege a Posada Carriles, protege a Messer Hanes, protege a, bueno, una cantidad de venezolanos, protege a Rafael Ramírez, imagínate tú, pues. Lo protege, son de los consentidos de Estados Unidos, intocables, intocables. Los ladrones, a los ladrones, a los terroristas, basta que, que diga que está contra el régimen de Nicolás Maduro, los protege Estados Unidos. Ellos están, entre ellos, cargados de odio. No, es decir, hay alguien que viene a Venezuela y dice, a favor de Venezuela, entonces ellos allá, lo declaran persona no grata. Ven, declara persona no grata. persona no grata, qué sé yo, a, a, Víctor Clark, porque hizo a Dícora Fes. En Dícora Fes la gente estaba feliz, ¿no? La gente estaba feliz y ellos no quieren ver que la gente esté feliz. Entonces, persona no grata, Víctor Clark, por buscar, por trabajar por la felicidad de la gente. Es el odio lo que los mueve, no es mentira, es el odio, se odian entre ellos. Por eso, nosotros hemos dicho, yo en lo personal he dicho, que no va a haber elecciones primarias. Eso no se van a medir, se van a matar entre ellos. Se van a matar. Con respecto a Juanito Alimaña, nada, él es la nada, es la nada. Estados Unidos, de vez en cuando, estornudan allá y dicen, apoyamos al, ¿cómo se llama?, al gobierno interino, y nadie sabe de qué gobierno interino, de qué, si es de la asamblea, porque ellos todavía siguen diciendo que son diputados. No sabemos si es del gobierno del Ejecutivo, porque dicen que son presidentes, pero no son presidentes ni de Junta de Condominio, en ninguna parte. No los reconoce nadie. Al mundo le da pena decirlo, solo lo dice Estados Unidos, porque es Estados Unidos. Porque el resto no le va a decir que están haciendo el ridículo, pero desde Venezuela, se lo decimos, hacen el ridículo en Estados Unidos, apoyando un mequetrefe, como el señor Juanito Alimaña, aquí en Venezuela. Que no tiene, ni siquiera, no calza, no lo eligió nadie. Un ladrón, que se ha robado la plata, que le han entregado, para la ayuda humanitaria. Hasta sus propios compañeros, se acusan todos, entre ellos, de ladrones. Se robaron monómeros, sigo, dejaron perder, dejaron perder una demanda, de conozco fili contra Venezuela, y después no, la culpa es del régimen de Maduro. Son muy responsables. Pero Estados Unidos hace el ridículo, apoyando a esta gente, que sigan haciendo el ridículo, mientras eso ocurre, Venezuela sigue avanzando, y nosotros seguimos avanzando en paz, en prosperidad, en tranquilidad. Gracias compañero. La última pregunta, la realiza Andrea Romero, por Canal I. Buenas tardes, tengo dos preguntas, hoy en rueda de prensa, el alcalde de Chacao, dijo que si no se unen, todas las fuerzas de oposición, para elegir a un candidato unitario, perderán las elecciones. ¿Cree usted que tengan la madurez política, para dejar de lado, sus beneficios personales? La segunda es, los chilenos están ansiosos, por un cambio en su estructura social, que sea más equitativo para todos. Sin embargo, en el proceso de plebiscito, realizado este domingo, rechazaron el cambio a la constitución. ¿Cree que esto se deba, a la campaña internacional, que siempre emplea la derecha, para mantener bajo su dominio, a los pueblos más oprimidos, entre ellos, los indígenas? Gracias. Gracias. Gracias, Andrea Romero. Bueno, yo creo que así se unan. Ellos saben que así se unan. Toda la oposición va a perder, cualquier elección con nosotros. Nuestra gente se activa. Esto es porque, esto tiene que ver, es un partido que se llama, creo, Fuerza Vecinal, el alcalde de Chacao, tiene que ver porque, las elecciones, esas supuestas elecciones primarias, las están organizando, los mismos que tienen 22 años perdiendo. Los mismos que tienen 22 años engañando. Entonces, son elecciones del G4, del 4G, solo para ellos, y ponen las condiciones, y Rosales designó al jefe de la cosa. Y, por ejemplo, tú escuchas a gente que dice, no, yo no quiero al CNE, yo quiero, otros dicen, no, yo quiero que voten los que están afuera. Esas son, esas son necedades. Pero hay otros que solo dicen, epa, queremos unas, unas elecciones incluyentes. Que estemos todos, elecciones internas. Ellos no pueden hacer eso. Jamás podrían hacer eso. No, 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 se van a terminar matando. Se van a terminar matando entre ellos. ¿Cuántos candidatos van a tener? No lo sabemos. Lo que sí es que, así Estados Unidos le imponga un candidato. Y es lo más seguro que ocurra. Uno solo. Estarán muy divididos y peleados entre ellos. Para que ese solo, recoja, todas las fuerzas de la oposición. Porque se odian. ¿Cómo se llaman tramposos? Se llaman ladrones. Entre ellos. Todos tienen razón. En las acusaciones. Pero eso les está causando un gravísimo problema. Hacia adentro. A la oposición. Fuerza de Sinal sale alertando. Pero bueno, nosotros desde aquí pudiéramos alegrarnos. Que sigan peleados. Y si pudiéramos ayudarlos a que sigan peleados, los ayudaremos. Y que no se pongan de acuerdo, trabajaremos para que no se pongan de acuerdo. Por eso es el problema de ellos, en verdad. Con respecto a a lo que ocurrió en Chile, hay mucho, eso está muy pronto, ¿eh? Algunos dicen que ganó Pinochet. Pinochet ya no está aquí. Pero dicen que es el fantasma de Pinochet que sigue gobernando en 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 Chile. Fue el primer esfuerzo que se hizo por cambiar la constitución real, por cambiar la constitución que aprobó Pinochet. En aquel momento también se hizo un plebiscito muy criticado con esa constitución. La señora Bachelet gobernó dos periodos con esa constitución y nunca movió ni un dedo. Se sentía a gusto gobernando con la constitución aprobada y presentada por un dictador. Con esa constitución han violado los derechos de los hermanos Mapuche en Chile. Nosotros los atendimos aquí en Venezuela. Los escuchamos. La primera que metió a los hermanos Mapuche presos fue ella. Y cuando vemos esto que se perdió, bueno, es un problema interno de Chile. Algunos dicen que muchos de los que votaron rechazando no es que rechazan una nueva constitución sino que rechazan esa. Esa. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La primera o la constitución que pensaban cambiar bueno, fue impuesta por un régimen dictatorial. Aquí hubo una constituyente, se reunieron, hicieron sus propuestas y se dice que algunos votaron rechazando porque no están de acuerdo con lo que está en esa constitución. Es un asunto de los chilenos que van a seguir avanzando en la construcción de una nueva constitución. Digo esto porque aquellos andan cantando victoria y algunos derrotados. Lo que sí es cierto es que bueno, es una decisión del pueblo chileno. Nosotros observamos de aquí, nosotros tenemos esta que la votó el pueblo de Venezuela. Nosotros veníamos también de una constitución de carácter casi que dictatorial. ¿Cómo se hizo la constitución del año 61? había un congreso electo y el presidente de turno era una joya que se llamaba Rómulo Betancur en el que disparen primero y averigüen después. y convocó desde ese congreso electo para como poder legislativo lo convirtió en congreso constituyente y les dijo háganme un traje a la medida para el pacto de punto fijo. y se llamó su traje a la medida pero voy más allá de no haber nacido la gran mayoría la aprobaron hoy aprobada y salió en gaceta y al día siguiente estaban suspendidas las garantías de esa constitución. Es más te voy a decir algo algunas se restituyeron ¿sabes cuándo? Cuando aprobaron esta porque nunca la restituyeron las económicas jamás jamás lo hicieron ahí prohibían hasta la libertad de pensamiento imagínate tú lo que escribió Pinochet en esa que era capaz de meter 10 mil personas en un estadio y asesinarla imagínate lo que está escrito allí pero es un asunto de los chilenos no tenemos nosotros elementos para juzgarlo pero creo que es hasta bueno para el debate político si el tema es que es esa constitución hay que ver qué es lo que tiene esa constitución que no motivó a algunos a probarla que no motivó a algunos a probarla y cómo motivarlo para que tenga una nueva constitución que borre del mapa cualquier recuerdo de un asesino como Pinochet cualquier recuerdo hay gente que alaba Pinochet Pinochet fue apoyado por Estados Unidos apoyado por el gobierno de Estados Unidos durante 17 años asesinaron a un gran presidente presidente de pueblo como Salvador Allende estaba llegando la izquierda por primera vez al poder por la vía electoral utilizaron casi que los mismos mecanismos aquí hay que hacer crujir la economía de Chile más o menos lo que hicieron aquí sancionaron bloquearon amenazaban nosotros tuvimos una gran suerte aquí en Venezuela que tenemos a Chávez allá en Chile han tenido muy mala suerte no les ha parecido ni un Chávez ni una Chávez que ponga la cara por el pueblo pero repito eso es un asunto de los de los chilenos lamentable porque los objetivos no se hayan cumplido por ahora dijera alguien por ahí dijera alguien por ahí nosotros si tenemos esta constitución esta constitución que permite avanzar 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 y seguir es tan buena que cuando el presidente Nicolás Maduro llamó a asamblea nacional constituyente el día a los trabajadores y la trabajadora que la gente fue a votar acá el 30 de julio apenas se instaló esa asamblea nacional constituyente basada en esta constitución vino la paz en nuestro país apenas y ya uno podía decir con amor de patria y con orgullo misión cumplida de la sexta constitución sabia constitución sabia constitución los pueblos los pueblos van son los que miden los tiempos son los que miden los tiempos afortunadamente los pueblos despiertan y despiertan y habría que revisar qué es lo que está en la constitución de Chile que no movió a alguna gente entre ellos pues entre el pueblo chileno bueno muchísimas gracias nosotros les damos las gracias a los medios de comunicación les damos las gracias a nuestro pueblo amado que nos dio una lección en cuatro semanas de democracia revolucionaria participativa y protagónica por eso junto al pueblo nosotros decimos nosotros que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva que viva el PSUV que viva buenas tardes el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela informó que más de 14 mil unidades de batalla Bolívar Chávez están activas en el territorio nacional lo que representa un 99% además informó que el 57% de los jefes y jefas de UVC corresponden a nuevos liderazgos además también destacó que 62% de la jefatura de UVC quedó en manos de las mujeres y que la renovación de las estructuras del partido socialista unido de Venezuela han demostrado la unidad organización y trabajo colectivo que se da en las bases en otro tema también la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela indicó que rechaza de forma contundente el magnicidio en grado de frustración contra la vicepresidenta Cristina Fernández es la información y con ella retornamos adelante